Carlos Rajo No, pues ya dijiste todo en dos frases, todo el análisis de Jaime, es ridículo la verdad, ese punto en particular, de que obviamente Putin no va a decir, sí, claro que sí, es un callejón sin salida para ambas partes, porque Putin por un lado no lo va a decir, y Trump, más allá que te dijera de que él piense que todo ha sido un invento, bla bla bla, un poco se le entiende, no es que yo lo apoye, simplemente se le entiende, porque si haces ruido un gran problema del problema, estás cerruchándote el piso tú mismo, porque estás deslegitimando tu elección, entonces es un callejón sin salida en el que está Trump, Pero más allá de eso, Jaime, ese creo que es uno de los detalles anecdóticos, si se quiere, obviamente en Estados Unidos cada vez que te dijera, tanto en la opinión pública como entre los líderes republicanos, que son los que se negaban a aceptar esto, hay cada vez más consenso de que en efecto, no hay duda de que Rusia intervino, no, la única duda, si es que queda alguna, es si hubo colusión con la campaña de Trump, pero quisiera, a mi juicio, Jaime, dos cosas son importantes para resaltar, uno, para México, por supuesto, y ustedes tendrán, lo habrán tocado, el momento ese complicado con el presidente Peña Nieto, lo dejo para allá, simplemente decir desde el lado de Estados Unidos, es una, esa palabrita que que dijo, el absoluto, es por supuesto para las bases, no, es decir, eso que te dijera, eso es carne al asador para las bases, aquí, felices de escuchar ese tipo de cosas, no, no tiene nada que ver, y ya lo habían dicho muchos analistas en México, la verdad, escuché durante toda la semana, iba a salir algo impredecible, y en efecto salió, toda la preparación se vino en pedazos, con una cuestión, deja solo a Donald Trump un minuto, y el tipo te desbarranca todo lo que había preparado, pero más de eso, a mí, lo que me llama la atención es, Jaime, cómo ha cambiado el panorama internacional en el sentido de este aislamiento que ves a Estados Unidos, Estados Unidos por ser el principal poder militar del mundo, pero además porque se da ese baño, más allá de si es regalo o no, de que es la principal democracia del mundo, el ejemplo para el resto del planeta, y bla, 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 eso ha ido cambiando, ves en esta reunión, y el centro, no hay un centro, Ángela Merkel por default se convierte en el centro, si querés, pero Estados Unidos está aislado, Estados Unidos está en una esquina, el presidente de la nación más poderosa del mundo en términos militares, apenas aparece en la esquina en la foto, entonces ese es un cambio brutal, tremendo, porque ha dejado Estados Unidos ese lugar sin razón, simple y sencillamente por una cuestión, una cuestión excesiva de Donald Trump de decir esto, América y Estados Unidos es primero, y evacuas, dejas un lugar, un vacío, creas un vacío totalmente innecesario, entonces ese es uno, y uno de los ejemplos es, no solo la cuestión anecdótica de la foto, sino que en cosas como el cambio climático, ya ves, hoy se va a dar el comunicado, en donde 19 de los 20 están en un lado del cambio climático, aceptándolo, siendo parte del acuerdo de París, prometiendo a desarrollar, desarrollar toda una serie de medidas en relación a ese cambio climático, y solo Estados Unidos aparte en una esquina, diciendo, yo no lo firmo y estoy por dinamitar ese tratado, eso es a mi juicio Jaime, quizá lo más importante de esta nueva realidad internacional, un microcómodo de lo que está pasando en el planeta y en esa reunión de un día en Hamburgo. Y como bien lo comentas, Carlos, el aislamiento de Estados Unidos en dos temas básicos que se ven en ese tipo de reuniones del G-20, que es comercio, es globalización, comercio internacional, tratados, acuerdos, y cambio climático, y Estados Unidos ahí aislado, solito, ¿cuánto puede durar más? ¿Cuánto una agenda tan solitaria puede durar y puede tener buen puerto? Bueno, lo del cambio climático, Jaime, el mundo va a seguir, los europeos no van a ceder, es decir, el mundo va a seguir independiente de lo que haga Estados Unidos, e incluso en el mismo Estados Unidos muchos estados, California a la cabeza, siguen con su agenda de, por supuesto, hacer todas esas cuestiones que están establecidas en el Tratado de París. Es solamente Washington que te dijera que pretende meter la cabeza como el avestruz, no querer ver la realidad. Entonces, me parece que el mundo va a seguir, la comunidad internacional, el 99% de los científicos están de acuerdo de que el ser humano ha creado el cambio climático, o que es parte central del cambio climático, y creo yo que todo el mundo va en esa cuestión. En lo del comercio, Jaime, lo que va a pasar es que lo mismo, cada vez más países hacen sus tratados de libre comercio, ya ves, incluso México está pensando en hacer uno con China, Europa acaba de firmar uno con Japón, entonces todo el mundo va a seguir y Estados Unidos es el que se queda aislado, es decir, en el comercio exactamente, Jaime, no estoy tan seguro, porque si ves en la realidad no ha pasado mucho, más allá de la retórica dura que hablan, en la realidad todo sigue igual, es decir, el Tratado de Libre Comercio, por mencionar un tema con Estados Unidos con México, y Canadá sigue viento en popa. Yo sé que se va a renegociar y pronto se van a sentar, pero a lo que voy es que más allá de la retórica, en la realidad no ha cambiado nada, pero, insisto, aún si llegas a cambiar, cada quien está pensando en seguir haciendo tratados o multilaterales o bilaterales, pero obviamente siempre en esta idea de que el libre comercio es beneficioso para, si no para todos, para la mayoría de la gente. Carlos, por último, en un minutito, cambiando de tema y de latitud, ¿qué decir, confirmarse esta información de que el Estado venezolano le concede prisión domiciliaria a Leopoldo López, este preso opositor desde hace tres años en Ramo Verde, que una Venezuela que ha estado tres meses y algunos días en constantes manifestaciones que han cobrado la vida de jóvenes, ¿qué está pasando? ¿Qué lectura le das a todo ello? Quisiera pensar, Jaime, voy a ver la mitad llena del vaso, quisiera pensar que esto, que te dijera, es el primer paso en un aflojamiento, si se quiere, en un bajar la calentura, las tensiones de parte del régimen del gobierno de Maduro y que esto es el primer paso para, de alguna manera, generar un tipo de negociación con la oposición. Ya ves que este es el hombre más duro de la oposición, este es el hombre que siempre no quería negociar, este es el tipo que siempre quería que saliera maduro. Entonces, si el otro lado, el opositor, de alguna manera lo libera, tú muy claro lo dijiste, no es una liberación absoluta, es arresto domiciliario, pero sin duda es cualitativamente diferente, ya que desde ahí se va a poder reunir con toda la oposición, ya desde ahí, desde su casa o de su apartamento, va a poder hacer muchas cosas que no podía hacer desde la prisión. Entonces, insisto, quisiera pensar que es el primer paso de este gobierno para, de alguna manera, tender puentes con oposición, para, de alguna manera, generar un tipo de diálogo, de negociación y bajar la calentura en la sociedad. Quisiera pensar que es producto tanto de la presión internacional como del desquebrajamiento al interior de la clase chavista, más allá del problema de general de toda Venezuela, que no ha cambiado, al contrario, se va profundizando, creo que la principal razón es los problemas internos, que se comienza a derrumbar el consenso entre la clase chavista y algunos sectores han presionado y dicen, tenemos que esto no puede seguir así, hay que ceder. Una vez que vayan pasando los días, vamos a ir enterando más de dónde viene la razón de esto, pero, insisto, a mi juicio, lo más importante es que esto envíe un mensaje de que quizá se pueda comenzar a pensar en un tipo de negociación con la oposición venezolana. Carlos, gracias, y mañana esperemos tener más información de este tema en particular y ya también cómo se hace un balance más general de la reunión del G-20. Permítenos nuevamente hacer un enlace contigo. Perfecto, gracias, buenos días. Abrazo, es Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional. Gracias.